¿Cómo están mi gente? Bienvenidos sean una vez más aquí a su canal del Tioasa Gamer. Hoy estaremos aprendiendo nuevamente el tema de la emulación. Y yo sé que muchos tal vez dirán, otra vez Retroarch. Y se los comento siempre amigos, Retroarch tiene muchos problemas y muchas configuraciones que debemos de atenderlas para que funcione correctamente. Pero en este video no va a ser el caso. En este video estaremos aprendiendo a cómo descargar y cómo configurar el emulador PSP, bueno, PPSSPP. Que viene siendo el emulador directo de PSP, la primer consola portátil de PlayStation. Bueno, hubo anteriores pero la que les pegó más, ¿no? La que les dejó billete, mucho billete. Así que amigos, no olviden apoyarnos dejándonos mucho me gusta y sobre todo suscríbanse. Y al igual, apóyenos uniéndose a los miembros del canal del Tioasa, ¿sale? Se los agradecería mucho. Como ven de fondo señores, aquí está mi emulador PSP Gold. Esta es la versión Gold. La verdad no sé cuál sea la diferencia entre el Gold y la versión normal. Espero y me expliquen en la caja de comentarios. Esta es la que yo obtuve gracias a un usuario que me la estuvo dando. Y funciona increíble señores. Eso sí, también quiero aclararles que funciona solo con consolas Xbox Series. En consolas Xbox One sí llega a funcionar, pero en ciertos juegos, no en todos. Hay unos juegos que te va bien y hay otros que te va a ir lagueado. Para que te vaya bien, más o menos, a un 100%, vendría siendo en una Xbox Series X o S. Y al igual, tenemos que configurar ciertas cosas para que vaya mejor el juego. Entonces, ya he explicado todo eso. Para poder adquirir este excelente emulador, solamente tenemos que irnos a nuestro Microsoft Edge. Y dirigirnos a la página que siempre he recomendado para poder descargar RetroArts. Aquí, como ven, ya está disponible también el emulador de PSP Gold. Y al igual está Duke Station, que próximamente lo estaremos viendo en el canal. Para poder descargar el PSP, solamente tenemos que dirigirnos donde diga PSP Gold. Le damos en Donald. Nos va a mandar esta notificación. Le damos en Abrir. Y automáticamente nos va a mandar a la tienda para que descarguemos el emulador. Aquí está, señores. Nos va a poner en Obtener. Ustedes le dan en Obtener. Y eso sería todo. Ya se empezará a bajar. Pero, si es posible que a ustedes no les ponga esta opción. Porque la página, como ven, en este momento ya no me cargó. Entonces, esta página que nos ofrece este gran contenido de cosas, suele fallar. Suele estar activa y suele estar inactiva a veces. Entonces, si no la pueden encontrar aquí, les recomiendo también que se vayan con mi compa CopaShop. Aquí está su canal de YouTube, como lo pueden ver. Este camarada les va a dar este emulador también, junto con RetroArts. Como ven, aquí tiene varios tutoriales. Les va a dar ese emulador, pero es una versión de paga. No les cobra mucho, viene siendo más bien una donación. Y ya teniéndolo, pues solamente le damos en Abrir. Es muy similar al emulador de teléfonos. De hecho, a mi opinión, viene siendo el mismo. Porque funciona igual. Ok, aquí, pues, este es el menú simple del emulador. Y ahora nos faltan los juegos, ¿verdad? Y otra de las grandes opciones que nos brinda este emulador es que podemos jugar desde la memoria USB. Y también, les comento que no es necesario tener las BIOS. Aquí no hay que meter ninguna BIOS. No hay que meter nada a nuestra consola. Solamente con nuestra memoria USB la conectamos a nuestra consola. OpenDrive para la banda de España. Conectamos eso. Y eso sería todo. Ya nos identificaría los juegos. En este momento ya hice una transferencia de juegos. Transferí el World of War. Déjenme expulso lo que es mi memoria de mi PC. Que obviamente necesitamos tener una PC. Yo lo recomiendo, amigos, porque es más funcional y más tranquilo. Ok, señores. Ya se conectó mi PC. Digo mi PC. Mi pendrive. O mi memoria USB. Y ya visto eso. Ahora nos vamos a la opción que está hasta la derecha que dice Cargar. Seleccionamos esa opción. Y nos va a abrir el explorador de archivos de nuestra consola. Le damos a donde esté nuestra memoria USB. Y aquí deben de aparecer nuestros juegos. Como ven tengo juegos de PlayStation 2 y de Wii. No, de GameCube, perdón. Y aquí tengo también este juego de Call of Duty Rolls to Victory. Ah, me faltó pasar el God of War, lamentable. Pero bueno, vamos a probar el Call of Duty Rolls to Victory. Que viene siendo un gran Call of Duty que salió para esa consola. Ahora, pulsamos el botón A y automáticamente empezará a cargar el juego. Vean qué fácil, señores. Qué sencillo. Y así podremos disfrutar grandes joyas de PlayStation Portable en nuestra consola Xbox Series. Es increíble. Es un juego que salió en el 2006. Interesante. Es de Activision y está en total español. Obviamente depende de donde lo descargues. Yo ya enseñé donde descargar los juegos en español y en inglés. Una gran variedad de páginas. Bueno, fueron tres páginas que les recomendé. Todo está en la descripción, amigos. Vayan a la descripción y ahí les va a aparecer una lista de reproducción de varios tutoriales. Recomiendo que los vean la mayoría para que funcione todo a la perfección. Bueno, ya estando aquí, amigos, le vamos a dar en nueva campaña y le damos a curtido. Y listo. Nos dice introducir nuestro nombre de perfil. Le vamos a poner el tío Baza. Bueno, no vamos a ponerle Baza. Así de simple. Baza. Ok. Listo. No hay datos. Obviamente no hay datos. Vamos a almacenar datos. Listo, amigos. Ya está. Este juego utiliza la función de autoguardado. Ok. Perfecto. Empezamos en Estados Unidos. Después vamos a ir con los canadienses. ¡Hala, tío! ¡Hala, hala! Vamos a quitar el intro de historia porque ya me la sé. De hecho, ya jugué este título varias veces con mi compadre, Edgar. Se lo agradezco. Me prestó su PSP. Y gracias a hoy en día a nuestras consolas Xbox y sobre todo a la banda que mete estos emuladores y los optimiza. Créanme que se les agradece mucho. No los tengo enfrente si no les daba yo muchos besos. Y señores, ya estamos dentro. Les recuerdo que el PSP obviamente tenía nada más el aparante del movimiento. La verdad no me acuerdo con cuál. ¡Ay, güey! ¡Ah, sí! Se me olvidaba que si oprimimos este gatillo, avanza el tiempo. Vean. ¡Ja, ja, ja! Del juego. Y si oprimimos el otro gatillo, nos va a aparecer el autoguardado, pero del emulador. Les recuerdo que las configuraciones del PSP eran medias extrañas. No me acuerdo con cuál. ¡Ah, ok! Sí, cierto. Con los botones X y B puedes voltear hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. Sí, aquí tienes que acostumbrarte a los controles del PSP. Entonces, vamos a avanzar. Y no sé con cuál disparo. ¡A esperarle! ¿Qué vamos a esperar, tío? Ah, que tenemos que disparar, ¿eh? ¡Cálmate, güey! ¡Pis presumidor! ¡Claro, güey! ¡Préseme el arma! ¡Ah, tiene auto apuntado! ¡Buen disparo! ¡Ve, güey, ve! ¡Easy! Con la mira, ¿verdad? ¡Sigue así! ¡Hala! Está complicado, señores, ¿eh? Está complicado, güey. Tienes que estar como que con la mano diferente. Vean. Sí, vale. Para cambiar arma, ok. Obtienes el mando muy diferente. ¡Viene el mando! No sé si se puede cambiar, eso no lo he visto. No sé si se puede configurar así como... Como si estuviéramos jugando en Xbox, pero... Están atrapados más adelante. Unas ametralladoras nos están haciendo prisas. Vamos a ir allí a echar una mano. ¡Entendido! ¡Entendido, sargento! ¡Adelante! Let's go, biches. ¿Cómo me subo? ¡Eh, güey! ¡Ah, yo me voy caminando a toda madre! ¿Has oído? ¡Tengo un buen corno! ¡Ah, rabios! ¡Un buen corno, güey! ¡Venga, vamos! ¡En marcha! ¡Cuidado! ¡Un páncher, un páncher! ¡Joder! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Agáchate! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh! ¡Está titulado, señor! ¡Está titulado! ¡A la pichara! ¡A la cabeza a la chara, soldados! ¡Nos tienen pillados en el fuego cruzado! ¡Ya lo sé, güey! ¡Nos tienen pillados! ¡Ah, rayos! ¡Mira, qué malo lo pide eso! ¡Mira, qué malo lo pide! ¡Ok! ¡Interesante eso, eh! ¡Muérate, puto! ¡Tuvimos tantito lagueo! ¡Ya ven cómo nos va mal este juego! ¡Obviamente tenemos que optimizarlo, señores! ¡Si lo configuramos, pues listo! ¡Debería ir mejor! ¡Mira, metralladora! ¡Atrás! ¡Yo me ocupo! ¡No, imbécil! ¡Pero se puede jugar, eh! ¡Imbécil! ¡A mí la arma! ¡Ay, güey! ¡Tantito lagueo! ¡Puérate, güey! ¡Eh! ¡Qué hubo, vivo! ¡Sin pude! ¡Ja, ja! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Cuidado, tío! ¡Cargando! ¡Ok! ¡Ay, se me complica mucho los controles, amigos! ¡Es da más fácil el duer bono duer, güey! ¡Ya párate, güey! ¡Pinche moro, güey! ¡Pues no sé con cuál corro, amigos! ¡En serio, no sé con cuál corro! ¡No, no sé con cuál corro! ¡Nos contendremos aquí! ¡Tú, toma el camino de la derecha y flanqué a los! ¿Por qué? ¡No, no, en la derecha! ¡Listo, se fue! ¡No estoy tomando ahí! ¡Dios, me han encantado! ¡Cuidado, soldadores! ¡Es en serio! ¡No le puedo dar a ese cabrón! ¡Es increíble, eh! ¡Cargamos con este! ¡Interesante, amigos! ¡Interesante este problema! ¡Esta gran opción de emulación, ¿no? ¡Avancemos! ¡Tienes que agacharme! ¡No, desde aquí lo mato, güey! ¡No, no déjame que lo mire tantito! ¡Easy! ¿Ya vieron? ¡Te la pelas, puto! ¡Te la pelas! ¡Luzas, papón! ¡Güey! ¡Si tengo que agacharme! ¡Salen de güeyes alemanes ahí, a lo tonto! ¡Ahí está! ¡Cuerpo a tierra! ¡Perfecto! ¡A la madre, amigos! Y obviamente creo que para aumentar la resolución Tenemos que irnos a configuraciones Pero no me acuerdo cómo era Creo que era oprimiendo el gatillo No, esto para el tiempo Ok, sí Oprimiendo el gatillo izquierdo, amigos Nos vamos a ajustes generales Y aquí podemos configurar el sistema de la emulación, ¿no? Como cambiar el rendimiento Podemos cambiar también la velocidad Los shaders Que por cierto, los shaders son los que modifican la resolución Podemos bajar la resolución Estoy en este momento por 4 Que son 4 veces el PSP Viene siendo la resolución nativa del PSP 4 veces Por 4 veces, ¿no? Vamos a bajarle por 3 Para ver si va un poquito mejor Y pues eso sería todo Vamos a ver Quitamos el estar Y creo que sí va un poquito mejor Aún así todo se ve perfecto, ¿no? A mi opinión, claro Venga, vamos en marcha Lo que no sé es cómo Ay, güey Es cuestión de que le ganes el maongo, amigos Y será fácil, ¿eh? Será fácil la combinación de teclas Ok, subimos Hay que recargar ¿Dónde hay nazis? Unos 88 Utiliza granadas para acabar con ellos Perfecto, granadas Esto me lo saco Ok, ya leí Ahí está ¿No le he pegado a granadas? Ahí está Eliminado Listo, amigos Bueno, yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este pequeño tutorial O gameplay Como quieran llamarle Donde estuvimos jugando juegos Excelentes de Playstation Portable, claro Les recuerdo que si tienen una Xbox One Es posible que no les vaya tan bien ¡Ah! La ha agarrado ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Holy shit! ¡No! Me equivoco con los botones Adiós, adiós Oh, no lo maté Perfecto ¡Sal, puto! ¡Ahí está eliminado! ¡Ahí está eliminado! Les recuerdo que si tenían una Xbox Les va a ir un poquito mal Y si tienen una Xbox Series Pues les va a ir mucho mejor Como ven A mí se me llega a trabar tantito Es por lo mismo de que no lo tengo configurado al 100 Pero hay muchas configuraciones en YouTube Que podemos probar en este curador Es el mismo que está en dispositivos móviles Así que no hay obcepción ¡Ahí está! ¡Malditos nazis! ¡Fueran! ¡Fueran, amigos! ¡Fueran! Por mi parte ha sido todo señores Y nos estaremos viendo con nuevos gameplays Y más que muerenles Aquí en su canal de Tío Wasam Gamer ¡Ay, morí, señores! ¡Lamentable! Ahora sí Nos vemos, gente ¡Bye!